Hola amigos de youtube, soy OneAnton80 y estamos aquí en SpineTuner, vamos a continuar con los series, tengo el micrófono aquí un momento, ahí está el cable que si no se escucha ruido raro y nos mola vale estamos aquí tenemos que nos quedan unos pocos de punta con aquí un poco complicado aunque tenemos aquí el punto de garaje para desbloquear que podríamos cualquier otro vehículo para aquí venir aquí desbloquear y tenemos que todavía dos tipos de vehículos que uno está aquí en el garaje por lo que veo y otro está aquí a tomar por culo en este lado de aquí que tendríamos que cruzar este lado de aquí para llegar hacia él bueno y bastante complicado bueno vamos a intentar primero a desbloquear este punto de aquí vamos a marcarlo y aquí tenemos nuestro compi que dije no sé si podríamos rescatar lo que creo que no porque éste este aquí a ver si puede salir a ver vamos a quitar el freno a mano como no era toda la potencia en serio a verdad perdón vale perdonad por el susto pero es que como tenía puesto lo de la configuración ha saltado lo de la configuración del volante y se ha vuelto loco el otro compi el otro chiquitín que está allí arriba en la montaña no sé si podríamos traernoslo para acá para intentar rescatar este vamos a intentarlo por intentarlo no no vamos a perder nada vamos a pararlo vamos a dar avanzado mosquito maldito déjame en paz avanzado detener motor nos vamos a F1 vamos a darle aquí vamos a darle aquí vamos a ver si arrancamos el motor y le damos F1 mardita sea tío en serio yo lo puedo coger vamos a marcarlo sin que ahí vale a ver supuestamente otro compi está ahí abajo aunque podríamos tendríamos que tirar por ahí arriba como dije podríamos tirar por la parte de abajo si no tenemos peligro vamos a intentarlo vamos a quitar el freno a mano vamos a intentarlo por intentarlo que no se diga que no digan no es que no lo intentaste por día madre mía tengo los cascos me están molestando una barbaridad ahí va por culo hombre vale vamos con el chiquitín a ver si puede vamos venga ahí está allí nuestro compi está allí venga vamos allá mira al final la voy a liar porque no 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 voy a ir porque me estoy viendo que me había que atascar que me estoy viendo que me había que atascar ahora reforzado el moto venga vamos maricona no te quedas atascado venga venga no tío se va a quedar atascado tío estoy viendo venir como frenes la hemos cagado vamos a tirar todo el resto fuerte rápido y veloz venga vamos venga 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 no pares no pares no pares no pares no quiero que pares ahora venga venga esto es épico vamos venga no no pares no pares no pares no pares no pares no voy a soltar el acelerador solto el acelerador y ya la hemos cagado supongo que lo enganchemos aquí un poquito al compi ahí va paramos le damos aquí avanzado vamos a intentar arrastrarlo de ahí vamos a ver darle esto que es caja de cambio combustible esto que mierda es tío venga vamos a darle ay perdón es que anda para atrás como es tío no anda o qué ahora venga 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 ahora sí yo creo que ya sí lo hemos sacado vamos a darle aquí avanzado vamos a pararlo ahora le damos aquí detener motor cambiar y ahora a ver si salimos con este vaya mierda ah vale que tiene puesto el freno a mano no en serio tío de verdad vamos a quedar atascados otra vez al intermojón tío cambia de cambio no cambia no no lo quiero cambiar a ver yo lo que quiero es a ver si le damos a la F no pasa tío voy a darle a la F yo me traigo al otro en serio nada vamos a cambiar de camión vamos a cambiar allí ahora de allí enfrente a ver si lo podemos sacar tío yo que quiero sacarlo quita el freno a mano hacia atrás y venga vamos no pero ahora te engancha lo antes pringado dado tiene más fuerza el chiquitín que el otro tío venga vámonos chiquitín tú puedes no os digo es que tiene más fuerza el enano que este grandollón tío tirando de la correa tío y es que va mal aquí le va a dar por culo a este voy a tener el motor cogemos el de enfrente vemos que este no va le van a dar por culo aquí totalmente aún pues nada voy a darle F1 vamos a mandar garaje eh si yo quiero ver una cosa y este tiene a ver vale este tiene lo de reparar reparar y esto tiene las ruedas estas especiales bueno pues lo dejaremos aquí y nosotros vamos a coger el chiquitín a ver si lo saque atascado esperemos que no vamos a darle F1 vamos a tener que darnos la huerta y venirnos aquí así que venga vamos a dar manos a la obra hay que sacarlo en marcha atrás vamos a quitar el freno de mano a ver si podemos salir yo creo que sí parar para adelante y giramos despacito y ya sin parar vámonos tengo poco combustible desde luego no hacia otra vez no tío no te vaya que atascado si estabas bien en serio chiquitín tío madre mía tío no puede ser en serio no me lo puedo creer tío que se ya que ha atascado aquí en esta mierda de giro tío o sea es un dios tan mocho cada vez lo veo más un dios no es por nada venga vamos a ir a la rueda para un lado para otro no he puesto el volante esta vez venga que tú puedes salte venga 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 que se engancha la mierda piedra ahí venga que tú puedes salte para adelante quita sea tío es que claro como lo que he dicho yo antes si nos paramos aquí ya la cagamos pero vamos tengo menos combustible menos todavía vamos a intentar llegar a todo lo que podamos pero al final ha salido eh esto es una buena compra tío no 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 daño daño vale 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 sale 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 joder tío que chorro de piedra ahí y por ahí está peor todavía ahí acercado un poco para acá uy perdón con el micrófono porque si no vaya a escuchar usted el volante todo el tiempo me parece increíble los volantes esto está muy bonito wow que guay pero hace un ruido que te cagas y dice no el G27 hace menos ruido que el G25 el otro C nada todo hace ruido madre mía tío hay una piedra ahí tío ahora voy a intentar girar por los lados para poder saltar las piedras estas ahí vamos el caminito este de aquí ya nos quitamos las piedras parecitas piedras wow parece que no hay pero esto es complicado estoy intentando esquivar y que no se me vuelque el camioncito a ver si por lo menos podemos coger aquel punto de control tío nos queda poquita gasolina nada puede ser eso que es tío un puente ahí vale despacito despacito que siempre la cago en los puentes uy uy vale tío buena ahí vamos bien vamos bien vamos bien vamos de maravilla vale el punto de control está allí vamos a intentar cogerlo me daría mucho por quedarme atascado aquí maldito tronco de mierda ahora perdón por la palabra mierda pero es que es verdad ahí va giramos allá no veo nada muchas ramas y muchas porquerías madre mía daño ahora también falta también que ahora reviente el vehículo sabiendo que está aquí el punto de control aquí al lado no un poquito más dios mío dios mío qué placer vale ya tenemos desbloqueado esto aquí está uno de los objetivos tenemos los puntos de control esto creo que le van a dar un poco por el orto nosotros vamos a coger a ver teníamos aquí esta otra furgoneta aquí de esta y lo que vamos a hacer con esta intentar meternos por aquí por la playa a ver si puedo quiero hacer y tirarme por este lado hasta llegar aquí a desbloquear este hombre aunque podríamos coger el otro el camioncito este bueno este de aquí y marcarnos la ruta de vuelta para atrás que pasé lo que he dicho yo antes creando por aquí e intentarse de aquí vamos a intentarlo mucho estoy apuntando yo harto ¿sabes? ahora la f1 vale está haciendo de noche no importa vámonos va a quitar el freno a mano antes que nada vamos a poner todas las potencias y vámonos ahí vamos a ir para atrás macha atrás a ver si puedo sí es por allí es por el caminito ese vamos a la vista interior me cago en todo serio ahora vale perfecto ahí vámonos que hace tanto ruido tío ahora un ruido espantoso se ve un poquito borroso lo de la cabina es porque lo he puesto el efecto este de que hace que que la que se fije que se fije mal lo del que hay en el cristal o sea lo de afuera que es lo que hay dentro vale tenemos que intentar meternos por aquí porque hace ese ruido de verdad no me preguntéis vamos a intentarlo a ver vamos a intentar meternos por la playa wow muchos tronquitos muchos tronquitos hay muchos troncos de mierda eso es imposible es imposible porque está toda la playa si os dais cuenta bueno si accedemos por el lado del río sí pero por lo que estoy viendo hay muchísimos troncos y va a ser que no va a ser que no tío no va a funcionar el plan que teníamos nosotros hecho pues todos estos de aquí son todos tronquitos o sea que vamos a tener que tirar y dar la vuelta para atrás vale tiramos por aquí vamos a tirar por aquí y ahora iríamos por aquí daríamos la vuelta la verdad que no hay ningún camino para hacer de aquí tío en serio me tengo que dar toda la vuelta todo esto no hago nada venga o sea por la patria vámonos ahora sí que va a costar trabajo con todo el chorro tronco y todas las cosas que hay por aquí que me he metido yo la culpa la tengo yo la culpa la tengo yo en serio oye los troncos estos los pasa este nada ahora te voy a intentar hacer giro así en plan bestia y nos vamos allá por aquí por allí madre mía pasaron por debajo los troncos a ver si puedo salir tío a ver si la cámara esta cámara wow que mareo tío rompela rompela todo destruyelo que sale volando ahora sí venga por cámara interior y vámonos ahí madre mía así que cuesta trabajo pasarse esto tío un buen ratón este que no puedo calcular la sensibilidad ahora vamos a meterle caña velocidad 3 vale ahora tendríamos que girar por dónde no me pone aquí tío lo que yo he marcado maldito gps por aquí por aquí tenemos que tirar por aquí y ahora meternos por este lado tira por aquí vamos a dar las luces que era la F no si no recuerdo llamar no la H vamos a quitarle las ayudas porque no creo que haga falta aquí las ayudas de 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 los agarres y todo el tema así podemos girar para arriba ahí un poco mareo lo siento por la cámara es que no no hay otra tío ahora se pudieran poner bien las cámaras estas que se hicieran un poco más realistas todavía los quejamos por todo ahora de combustible vamos bien también wow 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 eso no te acaba cargado pesa bastante más el camión tenemos que dar una huerta muy grande para tirar allá hemos perdido aquí por medio del bosque verás tú vamos a pararnos a ver si voy bien eh porque porque metí más ordenado sí vamos bien tenemos que tirar por aquí por aquí por aquí por aquí y ya pasaríamos ya a la zona peligrosa venga vamos ya le puedo meter tercera del tirón el de cuarta vale estamos ya cerquita ya verás la que voy a liar ahora ahí en el río ¿verás? es más de noche me quedo atascado ahí verás tú me van a comer los peces todos mojinos me van a violear la raya del gps por ahí volando por allí quinta ahí ah sí tiene quinta vale madre mía en quinta cómo va esto vamos bien ¿no? sí, sí vamos bien como no veo el río ah vale vale está el puente frena 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 vamos a meter la primera por aquí ¿no? ah sí vale o sea que es un puente vale lo pasé antes digo hostia tío tiene más para aparecer puente cosa más rara wow como se nota la quinta le damos otra pastilla vale aquí era donde estamos con el con el camioncito este le dijimos ¿en serio? o sea que tenemos que tirar por aquí como hicimos con él lo que pasa es que la hemos cagado nosotros con él la hemos metido por aquí en medio del 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 de esto no tenemos gasolina así que vamos a coger este vamos a tirar por aquí todo intentarlo tirar bien este por aquí igual acercarlo otro aquí otro aquí vaya maldita curva otro aquí otro aquí vamos a poner todos los que podamos y así ya lo voy haciendo del tirón vale sería hasta aquí vale perdón quitamos el freno mano vámonos ya tenemos que tirar por aquí arriba tenemos que rodear las piedras estas hay que rodearos esto es un desprendimiento vale toda la potencia vamos a intentarlo y si no morimos en el acto frena frena no 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 tío Johnny no por qué por qué tío por qué te has caído ahí si vas bien madre mía tío tenía que haber bajado la cuesta bajo y después haber subido para arriba y ahora no me voy a dejar poner los ganchos porque esto no no me deja poner no entiendo tío por qué no te deja poner los los ganchitos estos de de mierda tío bueno pues creo que lo vamos a dejar aquí hacia un poco el final un poco triste pero pero en el vamos a tener que coger los compis a ver cuál que tenemos vivo tenemos este tenemos este que está arriba este que está aquí arriba del todo o sea en este en el garaje pero vamos a hacer así ahí tenemos vivo este de aquí y este si podemos coger intentar tirar aquí para para desbloquear este que no sé lo que es tío está desbloqueado está bloqueado es un set 4320 no sé lo que es así que nada pues en el próximo capítulo cogeremos tiraremos por aquí haremos intentaremos tirar toda la ruta esta de aquí daremos la vuelta tiraremos por el río este no sé si tiraremos por aquí lo que hemos hecho nosotros cruzar a ver vamos a mirar este de aquí es que lo que hemos hecho es tirar por aquí por el puentecito este para dar la vuelta para tirar por este lado de aquí para llegar a uno de los objetivos que no hemos podido llegar pero bueno podríamos tenemos puntos de garaje aquí te podrías coger y nuestro objetivo sería desbloquear los puntos de garaje eso yo no sé si este vamos a hacer una cosa vamos a coger este vamos a llevarnos al garaje este de aquí posible que sí a ver si podemos mejorarlo ¿ves? maletero lleva a reparación lleva ah mira voy a poner por defecto y la ahorro entonces lo único que tenemos estos dos estos camioncitos que son de reparación no tenemos ninguno para llevar para taller así que a lo mejor este camión que esté aquí abajo tendrá para poner los detalles así que nuestra misión será ir aquí intentar pasar por aquí y desbloquear y desbloquear este camión eso es lo que tendríamos que hacer ¿vale? así que no olvidéis de votar el vídeo y ya nos veremos en el siguiente capítulo de Spine Tirer venga chavales adiós ¿vale? ¿vale? Gracias por ver el video.